Décimo cuarta fecha de campeonato del mundo de motocross, gran premio de Finlandia en la pista de Banta y es Simón Lange al Federer que se queda con el quinto hot shot de esta temporada sobre su gas gas oficial lo seguía Liam Eberts, Adamo el puntero del campeonato y que tenía una mala alargada era Jago Gertz con la Yamaha oficial que largaba entre la décima y décimo primera posición pero luego este problema se cayó un piloto y Gertz no lo puede esquivar, muy fuerte golpe para el piloto belga que iba a tener que abandonar el diagnóstico inicial era quebradura de una de sus clavículas, este era Adamo que tomaba la primera colocación al superar al Lange al Federer este es el abandono del noruego Osten Hagen con problemas mecánicos evidentes Rick Elzinga se quedaba con la sexta colocación al superar al español Braceras mientras tanto Lucas Kunen pasaba a su hermano Sasha por afuera en esta maniobra luego Lucas Kunen superaba a Braceras para quedarse séptimo, seguía en su ataque lo alcanzaba a Elzinga a quien desplazaba de la sexta colocación y por último en esta maniobra se colocaba quinto con ese block pass sobre el español Oliver mientras tanto nadie detenía a Adamo de llevarse la primera manga segundo iba a ser Lange al Federer, tercero Evertz, cuarto Ormo y quinto Lucas Kunen cae al partidor de la segunda manga de la MX2 y la motivación de Adamo le iba a dar su tercer home shot del año sobre la KTM número 80 con placa roja venían pegados sus compañeros de equipo Evertz, Kunen, Lange al Federer caída de Oliver que ahí la veíamos por afuera y también el que se iba a caer en el borde de la pista era Lange al Federer que comenzaba una recuperada heroica Elzinga se quedaba con la segunda colocación al superar a Sasha Kunen con la KTM oficial mientras tanto Evertz iba adelante de Elzinga Adamo tercero y este era el momento donde Lucas Kunen superaba a su hermano a Sasha Kunen para quedarse con el cuarto puesto Adamo llegaba a la segunda colocación con esta pasada sobre Elzinga al cual no le puso rencor como vimos en fechas anteriores Lucas Kunen tercero pasando también a Rick Elzinga y este es el momento donde Adamo tomaba la primera posición al superar a Liam Evertz Lange al Federer venía recuperando como decíamos en forma increíble llegaba al quinto puesto al pasar a Sasha Kunen luego al cuarto al alcanzar a Rick Elzinga y luego aprovechaba este error de Lucas Kunen para quedarse con la tercera posición en esta increíble maniobra Lange al Federer con ese doble lo iba a pasar por afuera a Liam Evertz para ser segundo en la última vuelta Lucas Kunen se fuerza y también supera a Evertz para quedarse con la tercera colocación Adamo ganando con un perfecto 1-1 segundo Lange al Federer tercero Kunen en esta manga en la general Adamo primero Lange al Federer segundo Evertz el podio luego Lucas Kunen Ormo Elzinga y el resto ahora en el campeonato 60 puntos claros para Adamo Gertz no pudo sumar aunque queda la segunda colocación y veremos cuando retorna de esa lesión de clavícula la presión de Gertz había llegado hasta 10 puntos antes de largar la primera manga del día de hoy y ahora esta diferencia que marca Adamo y dice había ganado mi primer gran premio en arco de Trento pero ganar con 1-1 es totalmente diferente así que muy feliz realmente no esperaba esto en una pista de arena soy mejor en piso duro que en arena pero bueno llegó aquí y por supuesto este triunfo es bienvenido nos vamos a la categoría mayor a la reina de MXGP y Jeremy Siever con su Yamaha oficial marcaba el décimo con shot del año seguido de Prado Febre Goldenhoff y también Flanderen mientras tanto por el interno Febre se quedaba con la segunda colocación en estas combinaciones y ahí volvía en el ataque se había recuperado Prado y ahora sí Febre definitivamente en el segundo puesto no se detenía y atacaba a Jeremy Siever que derrapaba antes de ese salto y tomaba la primera colocación el piloto francés con su Kawasaki la vuelta de Jeffrey a las pistas después de su lesión en Alemania ahí tomaba la quinta colocación sobre Fernández pero era el español que se defendía para volver a recuperar ese quinto puesto sobre la KTM oficial Herlings tenía que entrar para el cambio de antiparras de anteojos de Gogles y va a retroceder hasta la décimo primera posición ahí se ve el fuerte golpe que se pega Rubén Fernández con la onda oficial y va a quedar afuera de la carrera y no iba a poder largar la segunda manga Herlings en la octava posición al superar a Jeremy van Jorevic también el italiano Furato tratando de presionar a Tim Geiser ahí se viene la definición de esta primera manga sexto triunfo de manga para Romain Febre en este año segundo Jeremy Siever tercero Jorge Prado última manga de la MXGP en Finlandia y Jorge Prado marcaba su hot shot número 10 empatando a Jeremy Siever que ha estado largando tan bien como el español ahí lo vemos a Febre segundo Goldenhoff por afuera Herlings Geiser mientras tanto así se armaba la fila india ahí pasaba Jeffrey Herlings Tim Geiser y este es el momento donde Jeremy Siever atacaba a Flanderen para tratar de quedarse con la sexta colocación aquí aquí Flanderen se quedaba con el quinto puesto y Siever con el sexto ambos al superar al actual campeón del mundo Tim Geiser luego Jeremy Siever en esta maniobra por afuera tirando ese doble lo iba a pasar a Flanderen para quedarse con el quinto puesto Jeffrey Herlings ponía presión sobre Goldenhoff y aquí cometía un error Flanderen que se iba al piso y retrocedía hasta el séptimo puesto superado finalmente por Tim Geiser se va a venir la definición y es Jorge Prado que iba camino a vencer por décima primera vez en mangas en esta temporada 20-23 segundo resultaba Febre tercero Goldenhoff hacia la general Febre Prado Goldenhoff el podio Siever Herlings Geiser Flanderen y Van Jorevic el top 8 Prado lidera por 98 puntos ahora sobre Romain Febre tercero el suizo Jeremy Siever luego Goldenhoff y Fernández en el top 5 Febre que llega a su quinta victoria consecutiva primera vez en su carrera deportiva que consigue esta performance la placa roja para Jorge Prado y por supuesto el festejo del equipo Gas Gas hablamos con el ganador que nos dice ganar un gran premio es increíble pero 5 consecutivos no lo puedo creer rompí mi récord del año 2015 estoy pasando por un gran momento y me siento realmente uno solo con la moto en la segunda manga me falta un poquito de velocidad como tuve ayer nosotros nos vemos en el próximo gran premio en Suecia me falta un gran premio me falta un gran premio